Becky G responde acerca de peso pluma, esto que estuvo diciendo Becky G mediante su cuenta de Instagram, el día de hoy Becky G estuvo llegando a México, ella se encuentra de gira y ella estuvo hablando al respecto sobre algunas que trabajan en esto de entrevistar, de prensas por decirlo así, le estuvieron, quizás le estuvieron preguntando acerca de peso pluma, la relación que ellos tienen y es que como ustedes saben, hubo un rumor y pues dijera la Kenya Oz en una canción que hay rumores en la calle, pues casi así fue esto entre peso pluma y Becky G, ya que pues ella estuvo aclarando todo esto, lo que ocurrió, que ella pues se sintió muy incómoda, pues yo creo que esa pregunta le estaban haciendo, obviamente todo el mundo estuvo comentando sobre que entre ellos había algo, que las miraditas y todo este, pues esa conexión que ellos tenían, que ellos tenían, así que aquí se los dejo para que ustedes vean qué fue lo que estuvo aclarando la Becky G y que cómo se siente porque le preguntaron pues cosas así, que ella se sintió muy incómoda. Ok, también, quería tomar un momento para hablar de lo que sucedió ayer en el aeropuerto, primeramente quiero decir, para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien, sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos, sinceramente es algo que me impactó de una manera muy fuerte y quiero hablar de eso porque pues, no sé por qué me siento tan nerviosa, perdón, también decir todo esto en español me cuesta. Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen, yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo, mira, yo también estoy intentando hacer la mía y la mía no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor, por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir, lo voy a decir, lo voy a decir, si no hay nada que decir, no lo voy a decir, esto es una relación mutual, si yo te doy el respeto, por favor, al revés también, eso es la única cosa que pido, por favor. Para mí la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento como que no puedo conectar porque no me siento, I don't know, I don't feel safe. You know, it's like, I don't know, I'm just, I can't keep, no quería quedarme callada porque sé que calladita más bonita, pero no. Como les digo, amigos, la Becky G quiso hacerlo de esta manera, respondiendo porque pues ella ya no la dejaban tranquila con este tema, más bien yo creo que sí tiene que ver con Peso Pluma por todas las cosas que dijo y pues no hace falta que nombre a Peso Pluma. En verdad sabemos a quién se refiere la Becky G, pero pues se ve que a ella ya no quieren que le estén preguntando acerca de ese tema. Ella ya lo dejó atrás y tampoco quieren que pues estén creando chismes o que pues ella respeta mucho el trabajo, pero que ya no quiere que le estén preguntando acerca de Peso Pluma. ¿Ustedes creen que sí sea lo que estuvo diciendo para Peso Pluma? Comenten y nos vemos en el siguiente video.